Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad de Ciencias y Educación Hola, bueno, muy buenos días a todos quienes nos escuchan acá por el canal de Facebook de la Facultad de Ciencias y Educación Es para mí honroso poder acompañar hoy esta conferencia del doctor Álvaro García en el marco del Seminario Permanente de Investigación Pues comencemos por dar un agradecimiento especial a nuestra coordinadora de la Unidad de Investigación la doctora Pilar Méndez, al asistente de la unidad, a Tatiana Durango y por supuesto especialmente al doctor Álvaro García por ofrecernos esta conferencia el día de hoy Muchísimas gracias también al equipo de RITA, a la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada quienes nos acompañan y nos dan el soporte técnico para esta transmisión Permítanme comenzar por hacer una breve presentación de la trayectoria académica del profesor Álvaro García Él es licenciado en Química en la Universidad Distrital, Francisco José Caldas Magíster en Docencia de Química de la Universidad Pedagógica Nacional También tiene un magíster en Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y un doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona Ha desarrollado investigaciones con recursos de financiamiento externo provenientes de Chile, el CONICIT de Chile, el CONICIT de Chile, el CONICIT de IDEP de la Secretaría de Educación de Bogotá Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Educación en Ciencias Experimentales, GRIS y miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de las Ciencias Autor de publicaciones de varios artículos, capítulos de libros y libros en Didáctica de las Ciencias en las líneas de relaciones entre historia, filosofía, enseñanza de las ciencias, evaluación, diseño curricular enseñanza y aprendizaje de las ciencias, TIC y enseñanza de las ciencias y formación de profesores Y pues bien, entonces hoy tenemos el enorme placer de contar con su conferencia en relación con la formación de profesorado en ciencias que hará un análisis en profundidad a una fundamentación conceptual llevada a la práctica en particular de especial interés pues en el contexto de esta coyuntura por la pandemia actual pues es muy interesante porque el profesor Álvaro García se referirá justamente a este tipo de limitaciones que nos impone la educación, la formación en ciencias a pesar del inmenso acervo de recursos tecnológicos pues existe una dificultad particular en relación con el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y reflexivo a través de la argumentación, la explicación y el desarrollo de habilidades prácticas Entonces pues, sin más preámbulos, profesor Álvaro García, es un enorme orgullo, un placer tenerlo hoy en el Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación Muchas gracias y adelante el auditorio es tuyo Profesor César Gerreño, usted es muy amable, muchas gracias por su presentación Gracias a la profesora Pilar Méndez por la invitación y obviamente la Facultad de Ciencias y Educación por brindarme esta oportunidad y este espacio para poderme dirigir a todos ustedes Voy a compartirles pantalla ¿Me confirman si ven la pantalla allí? Perfectamente, profesor, adelante Listo, muchísimas gracias, muy amable Bueno, un saludo para todos, espero que estén todos muy, muy, muy bien Listo, la presentación para el día de hoy pues tiene este título, ¿cierto? Formación del profesor Álvaro de Ciencias, un análisis en profundidad a una fundamentación conceptual llevada a la práctica Digamos que aquí vamos a desarrollar principalmente tres elementos que considero que son muy pertinentes y relevantes para este momento en el cual vivimos Uno, pues obviamente una reflexión en torno a para qué enseñar las ciencias en estos contextos Un análisis de la formación de profesores de ciencia, es el segundo aspecto y finalizaríamos con una propuesta que hemos venido adelantando ya hace algunos años Específicamente desde una fundamentación conceptual de el desarrollo profesional docente y las comunidades de desarrollo profesional llevadas específicamente hacia la práctica Cómo se vienen trabajando, cómo se vienen estructurando Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de este primer punto para qué enseñar ciencias, también va ligado específicamente al que ciencias enseñaron Son, digamos, preguntas que van interrelacionadas y que de una u otra manera se vienen cuestionando ya desde hace algunas décadas pero al mismo tiempo creo que al día de hoy cobra gran importancia En la primera instancia porque va relacionado con la necesidad de una formación ciudadana Nosotros hemos visto en esta situación de pandemia por la cual estamos viviendo todos cómo se requiere específicamente una formación ciudadana frente a la toma de decisiones qué hacer, qué no hacer qué es pertinente hacer, ¿cierto? Y al mismo tiempo se empieza a generar toda una visión frente a cuál sería esa formación en ciencias que debe recibir la ciudadanía en general No solo nuestros estudiantes de primaria, secundaria, ¿cierto? Los mismos estudiantes universitarios sino el mismo ciudadano del común que de una u otra manera también tendríamos que nosotros tener cierto grado de responsabilidad con estos ciudadanos Y de allí, pues, obviamente también se genera sobre una reflexión sobre el papel de la enseñanza en las ciencias en esa formación ciudadana Entonces ustedes habrán visto en diferentes medios de comunicación cómo grandes personalidades bien de la política a nivel internacional generan imágenes que uno empezaría como a cuestionarse frente a las ciencias cuando hablan específicamente de este virus que de una u otra manera está impactando a todo el mundo y hablan de él en términos de una pequeña gripa o imágenes que están alejadas específicamente de la ciencia hablando en términos de algunos procedimientos que podrían ser completamente alejados de la ciencia De igual manera, al hablar de tomar desinfectantes o de hacer irradiación con ultravioleta al cuerpo humano para eliminar el virus uno dice, ups, pero qué tipo de perspectivas son las que están manejando estas personas o básicamente guiarse por, digamos ciertas imágenes tradicionales y clásicas entonces que llevo mi trébol que llevo mi moneda de la suerte para que efectivamente no me afecte esto entonces uno dice, ups, cuál es el papel de la enseñanza en las ciencias en estos ciudadanos que en este momento están liderando digamos, países con gran cantidad de poblaciones y que dependen de todos ellos aquí entonces se genera una reflexión muy fuerte y muy interesante en ese sentido, también hablaríamos en términos de ese aprendizaje de las ciencias en la formación del pensamiento de orden superior cuando nosotros escuchábamos y le preguntábamos a profesores de química, física, biología digamos, para qué enseñar ciencias muchas veces desde una visión clásica y tradicional nos dicen, no, pero es que lo necesita para el examen de estado y uno dice, bueno, sí, pero aparte de eso para qué, lo que requeriría digamos, a formación en ciencias ah, no, para que le vaya bien en su bachirato y pueda luego culminar sus estudios y pueda entrar a la universidad y uno dice, entonces muchas de estas interpretaciones van ligadas a imágenes ligadas fundamentalmente a una visión academicista enciclopedista y ligada a los contenidos disciplinares únicamente entonces, por qué esos contenidos en física por qué esos contenidos en biología y por qué esos contenidos en química principalmente, que es lo que hemos venido trabajando nosotros pues las respuestas van ligadas fuertemente hacia esos contenidos porque va a necesitar el estudio del movimiento o va a necesitar el estudio de la calle de los cuerpos porque va a necesitar digamos, explicar una reacción pero todo va a ligar a los contenidos mientras que nosotros tendríamos que llegar a empezar a pensar en cuáles serían esas habilidades que como ciudadanos nosotros queremos que nuestros estudiantes desarrollen cuáles serían esas habilidades que queremos que este ciudadano culto digamos, empiece a fortalecer habilidades fuertes desde la comunicación desde una adecuada descripción de un proceso de una muy buena explicación de una muy buena estructuración de la argumentación son este tipo de elementos que tienen que trabajarse fuertemente que normalmente se olvidan el desarrollar un trabajo colaborativo en que aprendan nuestros estudiantes de escolar, de primaria, universidad a trabajar en equipo no solo que una persona dirige y los otros digamos, sigan esas indicaciones no que uno llegue y haga el experimento el otro anote y el otro es el que va a hacer la presentación o ese tipo de prácticas también hay que de una otra manera irlas cambiando y mejorando y de allí es donde nosotros hablamos específicamente estas habilidades de orden superior que la persona puede desarrollar pensamiento inductivo deductivo cuando está tomando decisiones que sepa respetar la palabra del otro que vaya al argumento y no a la persona que empiece a generar todo un proceso comunicativo no solo en oral sino en esa parte escrita de igual manera en esa parte de actuación con el otro y que está allí en todo momento y que muchas veces se desconoce y creo que ese es un problema fundamental que tenemos en nuestra sociedad y es el desconocimiento al otro cuando yo digamos no reconozco al otro cuando yo no lo considero como una parte fundamental dentro de un proceso comunicativo empiezo a tomar digamos acciones que de una u otra manera empiezan a generar todas unas debilidades en esa interacción social digamos que tienen que darse como elemento fundamental y de allí pues obviamente con este elemento que aparece en la pantalla está el papel del profesor y el papel del profesor gira en torno ups como así que yo debo formar a orden ahora en estas habilidades de orden superior como así que yo debo desarrollar pensamiento ¿sí? y la pregunta es ¿el profesor tendría ya esas habilidades desarrolladas para poder desarrollarlas a su vez con sus estudiantes? es una pregunta superamente interesante porque en lo que nosotros hemos venido investigando hemos venido analizando el profesor de ciencias genera unas imágenes digamos ligadas a unas visiones a unas concepciones epistemológicas unas concepciones psicológicas digamos que no son las más adecuadas para poder trabajar al día de hoy y esos son elementos que tiene que empezar a reflexionar sobre su formación porque si eso es lo que se busca que se genere en una ciudadanía culta un ciudadano que pueda tomar esas decisiones de manera consciente muy bien y de forma argumentada y con muy buenos elementos digamos desde las ciencias pues obviamente tiene que haber un profesor que le ha orientado y desarrollado ese tipo de habilidades para que él pueda trabajarlas de una manera adecuada y en ese sentido nosotros nos ubicamos desde una perspectiva utilizante fuertemente desarrollada desde una perspectiva francesa y que va ligada hacia el desarrollo de esta actividad científica escolar ¿cierto? entonces lo que nosotros hablamos básicamente es que el profesor tiene que de una otra manera trabajar fuertemente en esta actividad científica escolar en el sentido en que hay una diferencia muy fuerte entre lo que es el conocimiento científico o erudito una diferencia muy fuerte también entre lo que es el conocimiento cotidiano y que hay un conocimiento propio de la escuela que el profesor de una otra manera tiene que empezar a trabajar a rediseñar fundándose en una muy buena estructuración teórica y conceptual desde los científicos valorando y retomando y reconociendo todo este conocimiento cotidiano para poder generar unos contextos escolares y unos contextos de trabajo en el aula supremamente interesantes y pertinentes y que el estudiante los pueda digamos reconocer hilar conectar y de en ese sentido para poder generar actividades científicas escolares que van ligadas con procesos de modelización con procesos de argumentación con procesos de explicación en ciencias de igual forma con procesos que ligan todo este trabajo experimental ligado a la práctica no solo la experimental de laboratorio sino a la práctica como proceso cognitivo que tiene que ir desarrollándose una visión de ciencia y de naturaleza de la ciencia pues acorde a las perspectivas contemporáneas que se desarrollan dentro del marco de la filosofía de la ciencia en ese sentido pasaríamos ya a nuestro segundo elemento sobre la investigación en formación del profesorado de ciencias es decir entramos primero en un contexto de qué es lo que nos está pidiendo la sociedad qué es lo que de una otra forma deberíamos nosotros empezar a trabajar y ahora qué es lo que se viene desarrollando en investigación dentro del campo en este se viene adelantando muchos estudios fuertemente digamos desde una tradición desde el estudio de los estudiantes entonces por qué los estudiantes tenían dificultades en ciertos conceptos por qué no los podrían diferenciar por qué los mezclan y a partir de toda esa línea muy fuerte de estudio de concepciones en los estudiantes se genera una línea muy fuerte en torno al trabajo en las concepciones de los profesores y de allí pues se sigue trabajando concepciones bien frente al conocimiento que ellos tienen de su campo disciplinar concepciones de naturaleza epistemológica concepciones sobre el aprendizaje sobre las perspectivas pedagógicas y proyecciones didácticas al trabajo de aula esto lleva a una segunda línea fuerte de trabajo que es las concepciones desde la naturaleza la ciencia es decir qué es la ciencia cómo se construye qué diferencias hay entre la ciencia y lo que no es científico y fíjense por ejemplo con la introducción que hacía el día de hoy pues da cuenta de esto o sea cómo diferenciar esto que es científico y lo que no lo es o sea si los profesores de ciencias tienen como objeto de estudio la ciencia pues se esperaría que algunas de estas concepciones que manejan los profesores sobre la ciencia pues fueran adecuadas a visiones digamos contemporáneas a visiones actuales de la filosofía de las ciencias sin embargo lo que hemos visto es que estas concepciones no son del todo adecuadas no son del todo digamos como las más pertinentes desde las reflexiones desde la filosofía de las ciencias hay profesores que aún trabajan desde el método científico hay profesores que aún trabajan desde una visión de enseñarle los pasos paso uno paso dos paso tres cada uno de estos a los estudiantes y esa imagen la proyectan en ellos y luego estos de una otra manera van tomando digamos como formas en ideas muchísimo más complejas de trabajar con los estudiantes y aquí estamos ligados en que no solo se debe enseñar el qué de la ciencia que serían un poco frente a todo este tipo de competencias y demás que tienen que desarrollarse sino también acá en este ámbito la naturaleza de la ciencia diría frente al cómo de la ciencia cómo se ha venido consolidando un cuerpo de conocimientos frente a lo que es lo científico no científico y eso les va ayudando a los estudiantes al ciudadano para ir tomando decisiones frente a lo que de una otra manera tenemos al día de hoy que es una situación digamos como ya que hay que enfrentar y que está dada allí otra de las líneas fuertes también es el vínculo con las tecnologías de la información y la comunicación ya se genera todo un conocimiento específico del profesor frente a lo tecnológico y ya se habla de un TIPAC se habla de un tecnológico pedagógico content knowledge que hace referencia fundamentalmente a esto es decir que tanto conocimiento digamos desde lo tecnológico maneja el profesor que en algún momento nosotros insistimos hace ya algunos años la necesidad de que el profesor fuera trabajando estos elementos y la situación se dio para que ya en este momento todos los profesores tengan que de una otra manera empezar a hacer unos procesos de autoformación empezar a reflejar toda esta gran necesidad frente a lo que implicaría ya este uso de la tecnología y la información y la comunicación desde un soporte de estructurado en posturas constructivistas y contemporáneas de lo que sería el aprendizaje y de igual manera desde las didácticas específicas o sea porque aquí también es una cuestión fuerte que a veces se piensa en que solo es vincular ya el uso inclusive de las más diapositivas el que utiliza una plataforma Meet, Teams, Moodle para trabajar eso no es suficiente hay que trabajar muchísimo más para que esas posturas clásicas que se dan en el aula no se vuelvan clásicas enciclopedistas que se desarrollan en estos medios digamos que ya estamos en este momento afrontando también una línea fuerte desarrollo profesional docente es un poco lo que vamos a desarrollar en un momento que da cuenta básicamente de procesos de formación no como pequeños momentos sino como todo un continuo frente a ese reconocimiento de la profesión misma del docente como un experto y un digamos una persona que es profesional del campo de la educación independientemente que su formación haya sido en ingeniería en química en física digamos en biología pura o sea aquí digamos lo que se busca básicamente es que luego de que se toma esa decisión en que se desea trabajar en la docencia lo que se buscaría efectivamente es que empiece a desarrollar todo un conocimiento y una formación muy fuerte en el campo disciplinar digamos que para la enseñanza que sería la didáctica de la música la didáctica de la física de la biología de la matemática de la química otra línea también que viene digamos con muy buen número de publicaciones y demás y está una perspectiva de indigación que ya ha venido desarrollándose desde hace varias décadas desde una postura diferente de enseñar la ciencia y que digamos se ha venido tratando de fortalecer teóricamente para alejarse desde visiones un poco clásicas y activistas desde el aprendizaje por descubrimiento y proyectándose hacia visiones muchísimo más contemporáneos desde la didáctica de las ciencias como tal en este sentido entramos ya a nuestro tercer elemento que da cuenta fundamentalmente de esta formación docente en la actualidad para este mundo en transformación en el cual nosotros estamos entonces lo que nosotros vamos a desarrollar acá son dos pequeños apartados un primer apartado que da cuenta de las tendencias en procesos de formación del docente de ciencias y de los procesos de formación de profesores de ciencias desde estas comunidades de desarrollo profesoral que nosotros hemos venido desarrollando ya desde algunos años en este sentido entonces en el primer apartado nosotros estamos hablando acá de unas tendencias y en estas tendencias pues nosotros estaríamos hablando de un modelo de desarrollo profesoral bajo esta perspectiva de formación lo que se plantea fundamentalmente es que en primer lugar se haga un reconocimiento por parte del profesor en que es un profesional de la educación independiente de su formación indisciplinar ¿cierto? como ya lo mencionaba de una formación que se ubica en los campos disciplinar indisciplinares propios de las ciencias básicas pero que ya cuando él entra al aula de clase pues tiene que de una otra manera entrar a un proceso de coexistencia de esa formación disciplinar y obviamente esa formación como profesor y que ya su campo profesional se ubica desde esta perspectiva y aquí lo que buscamos básicamente es una visión de este desarrollo profesoral es decir que el profesor se ubique como profesional de la educación y empiece a hacer todo un proceso de formación bien desde la didáctica de su campo pensemos didáctica de la química y que desde allí empieza a generar toda una visión de aprender de los mismos elementos desde las otras metasciencias como la de la historia de la ciencia filosofía de la ciencia otros campos disciplinares como la psicología cognitiva la sociología cognitiva para que ellos de una otra manera vayan aprendiendo los estudiantes cada vez mejor en ese sentido también otra línea que se ha venido desarrollando fuertemente la de comunidades de práctica desde una imagen inicial fuerte que se trabajaba comunidades de aprendizaje aparte de esas comunidades de aprendizaje se tomaron estos referentes supermente interesantes y se proyectaron hacia las comunidades de práctica que no necesariamente tienen que estar en campos profesionales hay comunidades de práctica que se desarrollaron desde a más de casa desde oficios de una otra manera técnicos operativos y ya luego se fueron creando unas comunidades de práctica en algunos campos profesionales y allí digamos que se generó toda una dinámica de trabajo muy importante y es un modelo de formación que viene trabajándose desde hace algunos años también se habla fuertemente de un modelo de práctica reflexiva que está centrado fuertemente en la práctica del día a día del docente un poco retomando toda esta perspectiva de las de las normales ¿cierto? de todos estos procesos de los normalistas en donde es un elemento muy fuerte y de gran valor el llegar y trabajar frente a la interacción dentro del aula cómo organizarla cómo estructurarla cómo llegar y mejorarla a través de esas preguntas y esos problemas que de una otra manera se vienen generando en esa cotidianidad y un modelo que viene desarrollándose ya desde hace muchas décadas ¿cierto? es toda una perspectiva desde el mismo cambio conceptual ¿cierto? que da cuenta fundamentalmente en que hay unas posturas iniciales del profesor y que esas posturas pueden ser digamos modificadas hacia otras mejores que pueden ser transferidas y que de una otra manera se podrían generar cambios didácticos desde diferentes perspectivas entonces allí se habla fundamentalmente de lo que sería esta perspectiva retomada de Osborne y Strike que dan cuenta específicamente de ese cambio o sea así como se genera un cambio en esas concepciones pueden haber cambios de naturaleza actitud inadal procedimental y por supuesto didácticas que sería de una otra manera la perspectiva fuerte también que se viene trabajando desde hace algunos años en este sentido entonces pasaremos a esta segunda parte que serían los procesos de formación de profesores de ciencias en términos de comunidades de desarrollo profesional que es un poco lo que hemos venido trabajando en este sentido nosotros estaríamos hablando aquí fuertemente en términos de cómo lo hemos venido trabajando entonces nosotros desarrollamos todo un proceso de investigación acción participativa en este proceso de investigación acción participativa pues lo que nosotros tratamos es de construir estas comunidades comunidades de desarrollo profesional de profesores que son las denominadas CODEP estas CODEP entonces nosotros las tratamos de desarrollar y digo tratamos porque digamos que ustedes al conocer las experiencias y toda la interacción que se da en las escuelas escuelas en el ámbito general ¿cierto? escolar, primaria secundaria y universidad ¿cierto? en la escuela hay una dinámica supremamente interesante y muy compleja nosotros en los trabajos que desarrollamos en procesos de práctica docente tratamos que se desarrolle y se constituye esta CODEP conformada por docentes en formación por docentes de los colegios que serían docentes digamos que se encuentran en el ejercicio y al mismo tiempo por profesores universitarios que son los que los que acompañamos y como en calidad de investigadores miramos toda una perspectiva como lo mencionaba investigativa de la investigación acción para que los profesores que están en formación inclusive los profesores que se encuentran allí en ejercicio de las instituciones partan de un principio en que es una reflexión sobre su actuar es una reflexión frente a lo que ellos trabajan y cómo lo desarrollan y obviamente esta fundamentación se cierra acá con esta perspectiva desde la didáctica a la química o sea para que ellos también empiecen a actualizarse de lo que serían esos conocimientos propios desde la filosofía de la ciencia historia de la ciencia de la misma sociología y que fundamentan de una otra manera este actuar dentro de la misma didáctica de la química esto es un momento de fundamentación de igual manera tendríamos un momento de diseño luego hacia un momento de aplicación y de análisis y de retroalimentación en ese sentido lo que nosotros estamos hablando ya en un momento dos de diseño lo que estamos hablando básicamente es que tenemos aquí docentes que se están formando ¿cierto? entonces aquí estamos estos docentes que se reconocen como profesionales y uno diría bueno pero ya como que estos chicos que están en los últimos semestres se reconocerían no es del todo cierto en un trabajo de investigación adelantado por la profesora Andréa Estresiábal se analizaba específicamente la identidad profesional docente y que duro y complejo es construir esta identidad porque muchos se han venido formando desde una visión más desde el químico desde el físico desde el biólogo y llegar a construir esta identidad para el trabajo en el aula es muy compleja en este proceso de diseño pues obviamente también se genera una creación de materiales y estos materiales se generan en conjunto en esta comunidad y de igual manera se viene desarrollando todo un proceso de creación en cómo hago el seguimiento si yo diseño una actividad si yo diseño un instrumento si yo diseño este tipo de procedimiento cómo lo aplico en el aula y luego cómo hago el respectivo seguimiento al mismo es decir cuáles serían esos parámetros que debo yo seguir para poderlo trabajar aquí entonces entraríamos a un momento que sería de aplicación en este momento de aplicación obviamente tendríamos acá varios elementos tenemos por supuesto sigue trabajando los profesores en formación los profesores en ejercicio del colegio y los docentes investigadores nosotros desarrollamos los seminarios en su momento presenciales pues los desarrollamos digamos en dos colegios ¿cierto? ahora virtual pues se desarrollan digamos virtualmente y se tratan de generar todos estos espacios de igual manera para que la interacción se mantenga sin embargo de forma presencial tratábamos de que estos espacios en donde vamos a trabajar nuestros seminarios aparte de los tres tipos de profesores generan los seminarios y estos seminarios los desarrollamos en el colegio en los espacios que nos concedían específicamente los profesores y que no se les cruzará con sus clases y de allí obviamente empezamos a hacer todo un trabajo de construcciones de las unidades didácticas de construcción de los instrumentos y todo un proceso de seguimiento frente a esta labor tan importante que se soporta digamos desde la didáctica de las ciencias aquí entonces estamos hablando básicamente de este tercer momento de análisis y retroalimentación ¿cierto? y para eso voy a colocar un ejemplo aquí nosotros estamos hablando estaba yo mencionando en un comento que una de las habilidades digamos de pensamiento superior va ligado a todo un desarrollo comunicativo adecuado y nosotros nos ubicamos desde una perspectiva de John Mayorba ¿cierto? en donde se habla de habilidades cognitivo-lingüísticas estas habilidades cognitivo-lingüísticas nosotros tratamos de desarrollarlas desde las ciencias naturales ¿cierto? ya que son fundamentales para poder desarrollar pensamiento de orden superior aquí estaríamos nosotros hablando de habilidades cognitivas como la analizada el comparar ¿cierto? el interpretar el inferir que de una u otra manera van a ser utilizadas o empleadas cuando el estudiante realiza una descripción cuando el chico va a hacer una descripción pues él tiene que enlistar tiene que secuenciar tiene que organizar y todos esos tipos de habilidades cognitivas que se ven reflejadas y puestas en esa edad a través de estos procesos ¿cierto? que Yorba habla de habilidades cognitivas lingüísticas están entre muchas en describir definir resumir explicar argumentar entre otras y esto implica ¿cierto? que de una u otra manera se empiecen a desarrollar ciertos tipos de texto textos descriptivos textos narrativos explicativos instructivos argumentativos cuando nosotros empezamos a mirar estos elementos de naturaleza comunicativa pues veíamos que los profesores de ciencias normalmente hacen uso de estas palabras inclusive en las explicaciones o en los parciales en las evaluaciones en los cuises explique la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico argumente por qué se genera un precipitado al hacer una reacción entre este ácido y este metal entonces uno diría el profesor cuando le dice que describa que resuma que explique que argumente será que ya le enseñó ese tipo de procesos a los estudiantes e hicimos un trabajo de seguimiento hacíamos una serie de análisis de trabajo de aula que se desarrollaban profesores de física química y biología les pedimos a ellos que nos permitieran hacer ese tipo de filmaciones luego hacíamos esa reflexión con ellos frente a lo que veíamos en el video y les decíamos en qué momento usted le enseña a los estudiantes les habíamos preguntado previamente si ellos les enseñaban a escribir a explicar argumentar y demás y los profesores decían sí efectivamente nosotros les enseñamos eso luego cuando observamos los videos nos damos cuenta que el profesor llega y dice mira yo le estoy enseñando cómo explicar el profesor en ese momento está en el tablero está haciendo la respectiva explicación y él pensaba que por dar la explicación el estudiante ya aprendía a explicar cuando el profesor hacía la descripción por imitación el profesor creía que el estudiante ya podía desarrollar este tipo es decir que asume que este tipo de formación en descripción definición y todas estas habilidades cognitivo-lingüísticas el estudiante las pueda aprender por imitación y pues obviamente es muy complicado que un estudiante lo pueda aprender efectivamente cómo argumentar digamos cómo argumentar en química pues tiene que enseñarlo el profesor de química cómo llegar y a explicar en física tendría que explicarle específicamente el profesor de física enseñar porque digamos que el profesor de lenguaje el profesor de lengua materna pues los conocimientos en química física o biología no son tan en profundidad como para que le enseñe a realizar este tipo de proceso en ese sentido entonces nosotros desarrollamos talleres de este estilo este fue un taller que traigo de manera de ejemplo para ya ir cerrando en términos de cómo este tipo de imagen esto lo construimos con los docentes en formación y luego lo llevan a trabajarlo con chicos de secundaria y cuando el docente en formación está haciendo este tipo de talleres también empieza a hacer todo un ejercicio de naturaleza metacognitiva es decir cómo explico yo cómo argumento yo cómo describo yo aquí por ejemplo tenemos una imagen real que se le plantea en un primer momento los estudiantes secundarias y fijemos cómo ellos hacen una descripción se les pide una descripción y ellos lo que colocan son viñeticas viñetas viñetas y van colocando y enlistando cosas y ese es el dibujo que hace digamos el estudiante posteriormente hacerle talleres trabajo con ellos le colocamos una imagen con más elementos y vemos fíjense aquí hay una diferencia grandísima cómo se pasa de un enlistar cosas de un colocar viñetas hacia empezar a construir un texto ¿cierto? y el dibujo obviamente que se tiene y cómo luego cuando se coloca otra imagen ¿cierto? de un proceso de un proceso químico es que se tiene ya el chico empieza a construir un texto empieza a construir un texto bien estructurado ya empieza a tener la noción del párrafo y de una otra manera eso nos va ayudando a mejorar el aprendizaje de las ciencias en ese sentido frente al seguimiento que hacemos nosotros en los seminarios entonces aquí tendríamos generamos test ¿cierto? para identificar esas concepciones generamos estos serían como unos protocolos que nosotros seguimos en donde está la actividad donde están los resultados que se obtuvieron y está el análisis entonces el docente en formación llega de una otra manera va generando todo su análisis frente al trabajo y luego se genera un proceso de coevaluación ¿cierto? con una compañera un compañero de trabajo en los seminarios y empieza a hacer retroalimentación de dicho proceso de lo planeado aquí tenemos una rejilla de igual manera para analizar y construir textos descriptivos y textos explicativos desde la perspectiva de Jaume Yorva en donde están las valoraciones de los estudiantes como era la descripción inicial esa explicación inicial como hay descripciones finales y explicaciones finales estos números no corresponden a la valoración cuantitativa sino estos números corresponden a rasgos cualitativos si es coherente coherencia consistencia estructuración volumen de contenidos y demás y aquí se genera la retroalimentación de los docentes en formación tenemos de igual manera orientaciones para el desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas entonces por ejemplo trabajamos desde la descripción explicación y otras habilidades para que ellos sepan qué es lo que se busca cuando se hace una descripción qué tiene que hacer ¿cierto? cómo podría yo saber que efectivamente tienen esos criterios y cómo se ha de construir un texto desde una perspectiva descriptiva para los profesores de química física y biología que de una otra manera también trabajan con nosotros ya para finalizar con esto vamos cerrando en términos de estos elementos de reflexión en primer lugar pues obviamente que obtuvimos y que obtenemos dentro del proceso de formación y profesorada entonces una comunidad de desarrollo profesoral que vincula a los tres tipos de profesores en formación los profesores investigadores y obviamente los profesores en ejercicio y de aquí pues obviamente un reconocimiento de los mismos profesores en formación que son aprendices para toda la vida y los mismos profesores en ejercicio y nosotros por supuesto también al participar una dinámica de diseñadores esto es fundamental que nosotros hemos venido trabajando y desarrollando fuertemente en el sentido en que el profesor aprende digamos todos estos elementos desde la didáctica de la disciplina para nuestro caso desde la didáctica de la química cuando el diseño cuando el profesor en formación o incluso el profesor en ejercicio empieza a ver por qué voy a diseñar esta actividad qué tipo de competencia quiero desarrollar o sea ya no es tanto que tiene que aprender la tabla periódica ya no es tanto que tiene que aprender el concepto átomo sino es esos conceptos qué tipo de habilidades ¿cierto? y de competencias me van a permitir desarrollar ah que quiero a partir del trabajo del concepto átomo quiero que él aprenda a describir mejor ah fabuloso que él empiece a trabajar de manera colaborativa generar digamos modelos ese tipo de competencias son fundamentales el diseño y rediseño de lo planeado a la luz del trabajo en los contextos reales o sea no es una cuestión de que un estudiante un grupo de estudiantes ya haya diseñado esto y ya quedó definitivamente no vienen otros estudiantes y empiezan a generar todo un proceso de formación y de rediseño de igual manera un estudio de caso para los profesores en formación para que ellos se vayan reconociendo también como profesores y reconociendo su profesión y lo que tienen que implicar de una otra manera en este tipo de proceso un análisis dentro de los procesos de Coder y demás desde los estudiantes de secundaria obviamente se generan unidades didácticas que ya no se centran en estos contenidos clásicos sino en el desarrollo de competencias para desarrollar esta visión de pensamiento ¿cierto? un diseño sobre trabajos específicamente en química que es lo que trabajamos química y biología fuertemente y un aprendizaje significativo para que desarrollen estas habilidades cognitivo-lingüísticas por parte de los estudiantes entonces son elementos digamos súper importantes que hemos venido desarrollando en estos años de trabajo y que seguimos adelantando con nuestros estudiantes en formación pues básicamente era lo que les quería comentar el día de hoy muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias profesor Álvaro García por su conferencia vamos a atender las preguntas que ya hay por aquí en el en Facebook nos han hecho algunas preguntas Susana Abella pregunta bueno dice agradecer al comité del profesor Álvaro García por hacer énfasis en la importancia de enseñar para la toma de posturas desde la ciencia informada desdibujar un poco la imagen clásica de la ciencia que aún se reproduce en la formación de profesores por la parte de actualización desde lo didáctico pues es más que una pregunta un comentario pero no sé si el profesor Álvaro quiera referirse al comentario sí yo creo que de todas maneras muchas gracias a la profesora Ciudad por su comentario creo que es muy importante que nosotros empecemos a generar toda una transformación en nuestros programas académicos para que se empiece a pensar en que debemos desarrollar toda esta serie de habilidades de pensamiento y que son fundamentales para la formación de la ciudadanía o sea debemos tratar de irnos distanciando de solo centrarnos única y exclusivamente en los contenidos disciplinares que es lo que nosotros hemos visto en muchos profesores digamos que están en ejercicio en diferentes niveles académicos digamos fuertemente en secundaria y en universidad bien bueno muchas gracias pues por lo pronto no veo más comentarios si aparecen ya yo tengo yo tengo algunos comentarios que hacer pues obviamente primero agradeciendo la conferencia la charla muy interesante el trabajo del profesor Álvaro García y pues la forma como nos lo ha presentado ahí por acá parece que hay otro ah sí la profesora Pilar Méndez Rivera antes de las mías entonces debole prioridad a la profesora Pilar Méndez dice en su presentación se indican varios modelos desde su punto de vista la formación que describe se convertirá en un modelo híbrido yo creo que sí yo creo que sí porque de una otra manera lo que se busca es tratar de retomar muchos de estos elementos que se han venido generando desde diferentes modelos algunos modelos que se han centrado fuertemente en la práctica cierto un poco desde una visión más de la sed y del trabajar frente a los estudiantes en la escuela y este tipo de actividades que se deben desarrollar una visión también que a veces se centra mucho en lo academicista cierto muy fuerte fuertemente cargada en esa formación disciplinar y otras otras formaciones que de una otra manera tratan de generar esos cambios yo creo que lo que nosotros hemos venido tratando es de mirar estos elementos en que es lo que de una otra manera resaltan como lo más importante cuáles son de estos elementos los que tienen muchos puntos a favor y a partir de ellos es lo que nosotros hemos venido tratando de mirar uno desde esta visión de desarrollo profesional que digamos nos parece supremamente importante al concebirla como un proceso permanente de creación de identidad de construcción de identidad y de reflexión frente a las didácticas específicas y obviamente la interacción desde perspectivas digamos bigosquianas que se ubican en este aprendizaje con el otro y que ese otro en una primera instancia es el colega es el profesor es el investigador pero que en otros momentos es el estudiante con el cual también interactuamos y del cual también nosotros aprendemos ok muchas gracias profesor Alexander Zambrano González dice un gran espacio para promover la discusión alrededor de un asunto de suma importancia dentro del campo de la enseñanza de las ciencias un saludo especial al equipo del comité de investigaciones de la facultad y al profesor Álvaro a quien me agradezco por compartir su trabajo de investigación y sus reflexiones me gustaría saber en su perspectiva cuáles deberían ser las bases fundamentales para construir programas de formación de profesores acordes con los desafíos actuales muy bien gracias profesor Alexander por su pregunta creo que digamos la pregunta es muy interesante y podría parecer una respuesta como muy corta pero yo diría que tendría que partir de las didácticas específicas yo creo que si se va a generar un programa en el campo de la formación de profesores de química de física de biología pues habría que recurrir obviamente a lo que denominan los expertos la ciencia del profesor o sea si yo voy a formar un profesor pues me ubicaría en la ciencia del profesor que para el caso de la física sería la didáctica de la física para el caso de la biología sería la didáctica de la biología y así consecuentemente este reconocimiento implica obviamente una muy buena formación en los campos disciplinares física química biología por colocar el campo de las de las ciencias experimentales pero de igual manera acompañado con toda una formación muy fuerte de las otras metadisciplinas desde la misma historia de la ciencia de la misma filosofía de la ciencia desde la misma sociología de la antropología o sea de la misma pedagogía para que de una otra forma esta estructura curricular cada vez vaya centrándose más en el desarrollo de esa formación profesional específicamente desde esa reflexión en torno hacia el trabajo en el aula de química lo que nosotros hemos visto también y se evidencia como muchos estudiantes que han tenido fuertemente una formación en el campo disciplinar digamos les cuesta muchísimo el reconocer el reconocer digamos esos otros elementos de cómo diseñar un instrumento para saber si los estudiantes saben ese tema cómo hacer una adecuada actividad didáctica que oriente y desarrolle la escritura en física la escritura en biología ¿cierto? que aprendan a hacer descripciones que aprendan a generar un texto y entonces muchas veces los chicos dicen nuestros estudiantes dicen no pero es que ese chico mire grado 11 y no sabe escribir ni leer bien o sea que es lo que ha pasado y muchos de los profesores que trabajamos y dialogamos con los profesores de secundaria dicen no es que el profesor del lenguaje no está haciendo su trabajo de manera adecuada entonces cuando los profesores de ciencias no asumimos que nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes desde las ciencias en ese tipo de procesos pues obviamente no vamos a generar una formación adecuada y esto tiene que llevarse justo a la pregunta que está planteando el profesor Alexander a una estructura y una formación curricular para que el estudiante tenga una formación adecuada también en este tipo de desarrollo de procesos comunicativos en ciencias y para que sepa cómo estructurarlos y cómo desarrollarlos en un ambiente escolar adecuado ¿no? Ok muchas gracias profesor Álvaro no sé si de la misma persona pero dice interesante esta idea suya de centrarse y darle el lugar que corresponde a la didáctica ¿tienen elaboraciones en esta materia en el énfasis de formación de profesores? ¿cómo describen este eje los profesores en formación? Sí digamos que por ejemplo nosotros ya hemos venido adelantando diferentes trabajos de investigación haciendo seguimiento a digamos niveles y grados particulares hemos trabajado en formación de profesores obviamente en química pero a veces estos profesores tienen que de una otra manera desempeñarse como profesores de biología entonces un poco la realidad digamos de nuestro sistema educativo o también como profesores de ciencias para primaria entonces tenemos experiencias digamos como estos profesores que trabajan con nosotros que se están formando y hemos venido desarrollando profesores de formación para que ellos trabajen con niños digamos de cuarto quinto de primaria en conceptos en ciencias ¿cierto? y en aspectos en ciencias de igual manera en la misma biología que tienen que trabajar en sexto séptimo octavo noveno y obviamente trabajos que tienen que desarrollar en la secundaria entonces creo que de una otra manera se interrelacionan digamos estos profesores de formación y manejamos la misma dinámica de la comunidad de desarrollo profesional ya lo que hacemos es contextualizarla si son chicos digamos de sexto o noveno o contextualizarla si son chicos ya van a un grado digamos menor como cuarto o quinto de primaria ok muchas gracias profesor bueno mientras aparecen más comentarios o preguntas yo tengo algunos propios que quiero compartirles si no sé de cuánto tiempo disponemos para si Tatiana o Judit nos nos me precisan esto por fa tenemos la sala hasta las 12 y 30 entonces 12 y 15 más o menos ok bueno muy bien ah bueno acá el profesor Edgar González dice uno de los grandes retos es educar en contexto cómo llevar realmente a la práctica todo un conocimiento marcadamente teórico y antes de esto gracias Tatiana por el dato profesor Álvaro sí yo creo que por ejemplo una de las grandes dificultades son los las clases y el desarrollo de procesos de formación que se hacen inclusive como a espaldas o alejados de lo que de una otra manera se debería trabajar y que deberían conocer nuestros estudiantes podría yo llegar y mencionar por ejemplo cuando nosotros hemos hablado específicamente de vinculación de la historia de las ciencias alguien podría mencionar bueno entonces vamos a hablar de la base vamos a hablar de Kevin vamos a hablar de Presley para esto para los chicos inclusive pueden ser personas que pudieron haber escuchado pero que de una otra forma podrían llegar a ser un poco desconocidos y alejados de su realidad nosotros lo que hemos hecho es tratar de esos elementos desde la historia de la ciencia y retomarlos y recorrer específicamente de contextos colombianos entonces por ejemplo un trabajo de investigación que desarrolló la profesora Aristizábal giraba en torno al platino entonces el platino que es un metal de gran importancia a nivel mundial en este momento fue digamos descubierto en el Chocó y ella generó todo un trabajo de investigación muy fuerte en la naturaleza contextual para que los mismos estudiantes vieran como este material como este metal que ahora es fundamental y vital para muchísimos procesos de la misma electrónica y toda la parte del desarrollo tecnológico fue descubierto en nuestro contexto colombiano y ella genera una serie de actividades una serie de narrativas para construir y para trabajar con los estudiantes para que ellos miren el papel de los elementos químicos las reacciones químicas en contextos digamos como el nuestro otro ejemplo que uno podría llegar y resaltar digamos que es el trabajo por ejemplo con el desarrollo histórico de la ciudad por ejemplo en Bogotá entonces un trabajo de investigación que se desarrolló también por el profesor Avella giraba en torno al trabajo de los humedales entonces humedales en Bogotá entonces como los humedales de una otra manera han venido siendo digamos como que eliminados de nuestro contexto por la incursión de constructoras por la incursión de creación de vías ¿cierto? para los automóviles y se han venido llenando llenando y llenando y se han venido desapareciendo en un trabajo de investigación muy bonito que ella desarrolló se tomaba efectivamente todo el desarrollo histórico de transformación de estos humedales que es del contexto en el cual nosotros vivimos ¿cierto? en Bogotá hay muchísimos humedales unas grandes extensiones efectivamente de ecosistemas supermente interesantes y se utilizaban estos contextos digamos desde la perspectiva histórica desde el desarrollo de Bogotá a través de un análisis de imágenes satelitales en donde se podían ver con el paso del tiempo entonces se vería efectivamente digamos los últimos 40 50 años y se hacía un seguimiento de cómo se iba transformando todo ese ambiente digamos y todos esos ecosistemas naturales en donde se veían claramente digamos la disminución ¿sí? de digamos de extensión de cada uno de estos espacios y los estudiantes iban analizando y reflexionando en esta transformación y estamos hablando de un contexto histórico desde la misma ciencia pero localizado para nuestro medio entonces yo creo que la pregunta muy interesante que formulan porque creo que sin contexto adecuado no hay un aprendizaje que se pueda generar de manera permanente porque hay aprendizajes que los chicos pueden generar para la evaluación para la previa puede aprenderse los temas y las palabras y los conceptos y listo no tiene ningún problema pero el problema es cómo hacer para que estos aprendizajes de una otra manera se consoliden en el estudiante que no solo aprenda ciencia sino que aprenda también ciudadanía que aprenda y desarrolle este tipo de actividades y decisiones que él tiene que aprender a formar y a tomar como ciudadano en este momento cuando es niño o joven inclusive ya los adolescentes y inclusive los adultos que ya tienen derecho efectivamente frente a ese voto ciudadano que es tan importante entonces creo que esto va ayudando a generar reflexiones en torno a la ciudadanía y en torno a cuáles son esas decisiones que yo debo tomar cómo debería yo llegar a mediar o sea que será prioritaria digamos esa vía o cómo hacer esa vía para que no genere un choque tan fuerte ni un daño en estos ecosistemas tan importantes entonces creo que esos son elementos interesantes que tienen que desarrollarse justo a la luz de la pregunta del contexto muchas gracias profesor Álvaro sí y justamente en relación con el problema de la formación de profesores pues una de mis observaciones que tengo preguntas que tengo más bien tiene que ver con pues la realidad del currículo que nosotros manejamos en en la universidad distrital particularmente en formación de ciencia nosotros sabemos que todos nuestros programas curriculares en ciencias pues tienen un componente disciplinar un componente didáctico humanista y pues una realidad es que en relación con esa componente disciplinar pues la universidad los programas siguen buscando que les puedan dirigir esos espacios académicos disciplinares en el caso de la química pues que sean químicos en el caso de la física que sean físicos en el caso de la biología que sean biólogos con experiencia y desarrollos en el campo disciplinar incluso con algunas exigencias pero muy flexibles en relación con su experiencia y sus reflexiones su desarrollo en lo que tiene que ver con la enseñanza sobre todo tratándose de temas o de cursos que son bastante específicos de la disciplina que son es decir que requiere una experiencia en investigación científica especializada entonces pues eso busca o demanda un perfil especializado en la disciplina que con seguridad o pues en el mayor de los casos pues no es decir no nos lleva a un profesor que tenga digamos desarrollo en esas como lo llamaba el profesor Álvaro en ese pensamiento superior ¿no? y pues entonces queda uno ante la pregunta bueno es un requisito como proyecto es decir como programa curricular como currículo tal que que todos los profesores tengan desarrollo sensibilidad competencias en ese pensamiento superior o por el contrario no pues es decir ese a pesar de que el profesor que se encarga de estos cursos pues haga un desarrollo como nosotros lo llamamos clásico academicista de todas maneras toda la formación que él tenga el estudiante el profesor en formación toda la formación que tenga en relación con esta reflexión de lo didáctico de lo que llama el profesor Álvaro el pensamiento superior podría hacer que aún así él pueda sobrevivir por decirlo de alguna manera a un curso marcadamente orientado hacia el conocimiento académicista lo pregunto porque en alguna ocasión que tuve oportunidad de cuando era estudiante incluso estaba en práctica docente yo fui a hacer las prácticas docentes al Instituto Alberto Merani que pues como se sabrá pues ellos tienen una propuesta orientada a estudiantes con coeficiente intelectual muy superior y una de las tesis que ellos plantean allá es que justamente no se requiere que el profesor para poder trabajar con niños con capacidad intelectual superior sean profesores con alto coeficiente intelectual que son profesores normales porque justamente el currículo es decir el diseño curricular que ellos tienen se encarga pues de de darle las herramientas de ofrecerles los contextos los ambientes las situaciones los aprendizajes que se requieren para fortalecer y desarrollar con mayor potencial esas capacidades entonces traduciéndolo un poco a la situación de la formación de profesores en ciencias y volviendo para cerrar la extensa pregunta al caso de los profesores que se encargan de dirigir cursos muy especializados de las de las disciplinas de las ciencias en particular en este caso ¿cómo cree usted o cómo es la realidad y cómo cree que debería ser? Sí muy amable por su por su pregunta digamos que allí incluye usted varios elementos que son supremamente interesantes lo primero que habría que comentar es que si nosotros vemos en otros países desarrollados ¿cierto? en otros países que están desarrollados ¿cierto? los profesores universitarios inclusive profesores de secundaria son personas que tienen formación en la disciplina primer punto es decir son químicos físicos biólogos y demás entonces han realizado su pregrado en el campo disciplinar tienen formación en maestría algunos directamente en formación en doctorado en su campo disciplinar soy como primer elemento ¿cierto? ¿cuál es la diferencia? la diferencia radica que estas personas cuando van cuando desean ir a la escuela ¿cierto? escuela en su término genérico ¿cierto? bien primaria secundaria universidad a actuar como profesores lo asumen como tal lo asumen formándose lo asumen estudiando ya en sus didácticas específicas nuestros profesores de didáctica los que pudimos tomar efectivamente clases con profesores de diferentes países de Alemania de Estados Unidos de Francia en nuestros estudios doctorales pues esa era un poco como la primera reflexión ¿no? porque la mayoría de ellos eran químicos físicos biólogos que tenían su doctorado y su postdoctorado y luego empezaron ellos a formarse y ellos nos decían es que hemos dado tanta vuelta ¿cierto? hemos trasegado durante varias décadas formándonos en el campo disciplinar y hemos sido profesores y cuando vemos que cuál ha sido la diferencia que han generado nuestros países Francia por ejemplo igual manera Inglaterra ¿cierto? profesores de Holanda el gran el gran que han dado ellos es así la formación cualificada en las didácticas específicas es decir tienen una excelente formación en sus campos disciplinares ¿cierto? viene la orgánica en el orgánico en nuestro campo ¿cierto? en la cuántica ¿cierto? pero resulta que cuando ellos dicen no es que cuando yo decidí que de una otra manera para ir a la escuela tendría que yo formar ya tengo mi campo disciplinar lo tengo definido me encanta he hecho investigación en el campo disciplinar y yo voy a trabajar en la escuela y el primer paso es reconocerme como profesional de la educación ese es un elemento fundamental allí digamos que hay una primera parte a la pregunta que tú planteas que me parece súper interesante porque el problema no es que tenga la formación como ingeniero químico como químico o digamos como química industrial no se trata de eso se trata del paso siguiente cuando se da el paso siguiente no hay ningún problema porque el paso siguiente es formarse en el campo de las didácticas específicas si yo voy a ser un profesor de química inorgánica ¿cierto? pues obviamente tendré que ya tengo mi conocimiento disciplinar y ahora es ¿cómo hago para cuando cruces la puerta y entres al aula de clase ¿cómo hago para que mis estudiantes comprendan mejor esos conceptos de la inorgánica ¿cierto? y que él como yo lo estoy formando como profesor ojo porque aquí hay una cuestión supremamente interesante en tu pregunta como yo lo estoy formando como profesor yo debo en ese espacio del aula de clase yo tengo que darle conceptos muy bien estructurados muy bien organizados y demás para que él aprenda esa inorgánica y se forme en el campo disciplinar de la inorgánica pero al mismo tiempo debo darle una muy buena orientación de cómo él a futuro debe formar a sus futuros estudiantes cuando él tenga que darle conceptos de inorgante porque si yo me ubico en la imagen clásica y tradicional de explicarle cosas en el taber contenidos y contenidos y contenidos podría estar haciendo la tarea a medias porque me estoy centrando en el campo disciplinar y el chico ¿qué modelo va a replicar con base en eso? es que sí y el profesor es muy bueno y el estudiante cuando le preguntan dice el profesor es una maravilla el equipo es buenísimo ha hecho investigación en el campo y se van es espectacular pero no pues las clases es la explicación de lo que está en el libro es la explicación de lo que le hace en el laboratorio sí, sí, sí pero ¿cómo enseña la inorgánica? pues lo normal entonces cuando no se da ese compromiso adicional ¿cierto? de esa reflexión en querer ser profesor y llegar a proyectarlo pues se queda el trabajo medias y es un poco las reflexiones que nos hacían digamos estos profesores expertos que trabajaban en estos laboratorios de investigación en el campo de la didáctica de las ciencias y decían nuestra formación es así pero cuando el profesor no da el siguiente paso a estudiar listo ya es experto en inorgánica en física cuántica ya es experto por ejemplo en espectrofotometría listo muy bien ahora ¿qué hago para que mis clases sean mejores? ¿qué hago para que mis estudiantes aprendan mejor? pero como yo estoy formando a ellos que son profesores ¿qué modelo les proyecto para que hagan mejores clases? para que luego no vayan a replicar un modelo muy centrado en las visiones clásicas que es lo que de una otra manera va reflexionando y esa es la gran diferencia y esa es la gran diferencia cuando ya se da ese paso específicamente de esa gran formación en disciplina que debemos tenerla todos obviamente yo no puedo enseñar química si no hace química o lo mismo el músico no puede enseñar música si no sabe digamos tocar un instrumento si no sea una partitura es que es dentro de lo básico o aquel por ejemplo profesor de natación que nunca se metió a la piscina no es que teóricamente pues es imposible se tiene que conocer ese campo disciplinar para de una otra manera irlo correlacionando con esta formación y eso es lo que yo veo que de una otra manera falta ¿cierto? nos falta esa decisión específicamente para llegar y mejorar la formación en cómo dar cómo generar mejores procesos de formación a nuestros estudiantes y a quienes nos están escuchando entonces compleja por supuesto porque tú lo sabes muy bien venimos de una tradición muy fuerte centrado en los contenidos disciplinares pues obviamente son apuestas que se le ha venido dando y digamos que en el proyecto curricular de licenciatura en química hemos generado cambios poco a poco pero pues obviamente estos cambios tienen que estar materializados con lo que yo hago en el aula porque muchas veces lo que está en el papel digamos que son posturas teóricas supuestamente interesantes pero lo que en realidad marca la diferencia es lo que yo desarrollo planeo organizo y estructuro en el aula allí es donde está la gran diferencia porque tú muy bien lo decías es decir si estos niños tienen un coeficiente intelectual entonces ¿quién les enseña? pues tiene que enseñarles a las personas que de una otra manera tal vez no tienen ese coeficiente intelectual tan avanzado pero sí tiene un campo profesional muy bueno y muy bien estructurado para decir si usted sigue por este camino usted puede de igual manera mejorar si usted puede desarrollar este pensamiento digamos deductivo acá este abductivo tiene que aprender a argumentar muy bien o sea un poco llegar y desarrollar esas visiones de ese pensamiento superior para poderlo consolidar pero el profesor tiene que ser consciente para poder dar ese paso y si no pues es muy complicado que se pueda dar pues muchas gracias profesor Álvaro si no y me encantaría continuar el diálogo acá y seguramente lo hagamos en un espacio más informal porque tengo todavía por acá una pregunta y y el tiempo ya se está agotando entonces jefro pregunta considera que los errores de contextualización teórica en temas disciplinares se debe a incongruencias de léxico por tratar de llegar a la interdisciplinaridad yo creo que es un conjunto yo creo que es un conjunto de cosas porque por ejemplo cuando nosotros trabajamos con los estudiantes nosotros tenemos que llevarlos la visión clásica de enseñanza en la ciencia el conocimiento cotidiano no sirve hay que eliminarlo ahora usted tiene que volverse científico usted tiene que aprender todos los conceptos en ciencias ¿qué es lo que se plantea actualmente? el conocimiento cotidiano es fundamental porque es necesario cuando el chico se sube el transmilenio es necesario cuando el chico tiene que ubicarse en la ciudad para saber si va para el norte si va para el sur si va para el oriente ese conocimiento cotidiano es básico es fundamental yo lo que tengo que hacer es ¿cómo hago? ¿cierto? ¿cómo genera un contexto que retómese fundamento en este conocimiento cotidiano y le permita al niño ¿cierto? y al chico generar uso basarse en ese cotidiano pero irse de una otra forma apropiando estas terminologías haciendo uso de los términos y por eso hablamos de un lenguaje científico escolar ¿sí? donde el muchacho puede aprender digamos las reacciones químicas sí, claro pero ¿será aquel chico necesita trabajar todo el modelo cuántico para poder hacer una explicación digamos de formación de un compuesto sencillo en el laboratorio de secundaria? tal vez no tal vez no ¿sí? inclusive hay algunos expertos que llegué y plantean que las explicaciones que se dan en términos de algunos procesos desde la misma química inorgánica y orgánica podrían darse sin un modelo tan desarrollado como el modelo cuántico para explicarse allí entonces eso es lo que uno tendrá que mirar es decir ¿cuál es el lenguaje científico escolar que yo necesito trabajar con estos chicos para trabajar cuarto y quinto de primaria el concepto de reacción química para trabajar el concepto de reacción química con los de décimo y once y para acá trabajar las reacciones químicas en primer semestre universidad o cuando yo lo voy a trabajar en inorgánica ahí es donde el profesor empieza a hacer una selección muy bien entonces él empieza a identificar cuáles son los conceptos básicos que el chico debería tener para lo que va a trabajar en cuarto y quinto cuáles son los que va a requerir para la disemunidad y cuáles son los que va a requerir para la universidad y esa es una reflexión didáctica de la química y esa es la reflexión que de una u otra manera tendría que hacer el profesor ¿sí? ¿qué es lo que sucede? y que lo hemos visto todos y coloco ejemplo digamos de mi campo de la química y muchas instituciones han planteado que van a enseñarle ciencias digamos y química a los chicos de primaria y uno diría ¡ah! una maravilla muy bien o sea podrían de una u otra manera aprender esos conceptos básicos y demás y cuando uno mira los contenidos que van a estructurar y que van a ubicarse para los chicos de cuarto y quinto de primaria son los mismos contenidos y el mismo orden de décimo y once y uno dice ¡uh! pero ¿cómo? ¿cómo se le ocurre? si en décimo y once el chico comienza con el concepto de átomo con el concepto de molécula y con el con todo este tipo de conceptos y luego llega y van a decirle no en el primario y comienza en lo mismo cuarto y quinto y primario porque lo he visto he visto efectivamente en muchos colegios donde ya aparece y diciendo que el niño cuarto que es el átomo que es la molécula la pregunta va ligada a eso o sea no es tanto que los términos sean complejos sino que el profesor no hizo una adecuada organización ¿cierto? y una adecuada estructuración curricular para estos niños que iban a trabajar van a trabajar en ciencia es más muchos llegan y dicen que en el grado digamos décimo que trabajan este tipo de conceptos no desarrollan todo el contenido que deberían desarrollar en torno a las reacciones químicas a la estequiometría que son conceptos fundamentales y el profesor trabaja mucho tiempo en lo que es el concepto de átomo digamos el concepto de molécula el concepto muchas veces importante por supuesto pero se le va todo el año en eso y el concepto de las reacciones químicas los tipos de reacciones y demás no lo trabajan y entonces uno diría ese tendría que ser la esencia dentro del trabajo específicamente en química y cuando lo proyectan al niño de primaria vuelve y se cometen los mismos errores de organización curricular y digle comience con el átomo la molécula la tabla de periódica y el niño empieza a mirar cosas y eso no lo ve en ninguna parte porque no le trabajan preparación de soluciones porque no trabajan cambios químicos pequeños sencillos que ellos los pueden visualizar para trabajar química entonces el problema del contexto y el problema del lenguaje va ligado fundamentalmente a una falta de organización y de diseño curricular adecuado para que los niños ¿cierto? puedan de una u otra manera aprender en su contexto y ligado a lo que los rodea que es fundamental muchas gracias profesor Álvaro García bueno pues terminar esta muy interesante conversación que estamos teniendo acá después de su charla pero por supuesto no sin antes agradecer la deferencia al profesor Álvaro García por compartirnos su trabajo de investigación a quienes nos acompañaron también por supuesto por estar acá por participar por sus preguntas y a la al comité de investigación en la facultad de ciencias de educación por este espacio del seminario permanente de investigación que pues ha sido pensado de manera original con el ánimo de justamente crear este tipo de diálogos que nos conozcamos en la facultad es muy interesante muy necesario que podamos ver y conocer no solamente lo que hacemos cada quien en nuestros propios nichos sino que conozcamos porque pues hay un potencial de cooperación y de crecimiento en establecer estas relaciones de comunicación con nuestros colegas y pues la de hoy fue una muy interesante conferencia muchas gracias profesor Álvaro García ya estarán ustedes informados oportunamente en el próximo seminario de investigación y por último pues gracias a la profesora Pilar Méndez coordinadora de la unidad de investigaciones a Tatiana Durango por la asistente de esta unidad muchísimas gracias a todos a Rita por el soporte técnico a Giovanna Giovanna Pinto que olvidé mencionarlo al principio pero ahora al final ya para despedernos también quien nos ha dado también soporte en todo el tema de comunicaciones de la de la Facultad de Ciencias y Educación bueno pues una feliz tarde para todos un feliz almuerzo nos vemos en el próximo seminario permanente de investigación muchas gracias un saludo para todos muchas gracias buen día hasta luego un saludo para todos Gracias por ver el video.